José Luis Villaseñor Castellano, séptimo cura de La Palma, nació en Zaguayo, Michoacán, el día 29 de abril de 1956, fue ordenado presbítero el día 10 de octubre de 1981 en la Catedral de Zamora. Su primera encomienda fue como vicario de Ixtlán de los Cervores y en 1984 fue designado para darle atención provisional a la angostura. El 19 de octubre de 1985 fue nombrado vicario de Vista Hermosa y para el 16 de enero del año siguiente fue de Chavinda. A partir de 1992 fue ecónomo del Seminario de Zamora. El 13 de octubre de 1998 fue nombrado por Monseñor Carlos Suárez como párroco de La Palma. Desde su llegada le dio prioridad a la atención a laicos en diversos movimientos en que participaban hombres y mujeres de todas las edades. Los jóvenes también fueron motivo de atención pastoral. El señor cura hizo un trabajo excepcional con los grupos de laicos. Fue intensa la actividad desarrollada en bien de las almas de los fieles. El padre José Luis Villaseñor en cuanto a obras materiales desarrolla una actividad sumamente importante derivado de un estudio profesional del edificio del templo parroquial que estaba cuarteado por lo que se le recomendó que se le pusieran castillos y dalas con el fin de fortalecer el edificio ya que carecía de ello y así lo hizo. También las bóvedas fueron aligeradas para que las paredes soportaran menos peso lo que contribuyó a preservar el edificio. El interior del templo también fue remodelado. Se arregló el presbiterio, la capilla de Guadalupe y se habilitó para el culto al santísimo sacramento. También a la capilla antigua de la hacienda, lugar que ocupaba la imagen del divino rostro, se rehabilitó ya que desde 1922 no se le daba una rehabilitación total. Se pintó todo el edificio, se arregló el bautisterio y se doró con hoja de oro, el interior del templo. El señor cura José Luis impulsó la festividad del divino rostro y modificó los días del peregrinaje por el lago para Petatán, al primer fin de semana de la fiesta, debido a que creció en demasía las peregrinaciones que venían a ver la imagen y no se encontraba en Napalmas y no en Petatán. El último domingo de la festividad se instituyó la peregrinación a la boca del río donde se celebra misa y se reúnen cientos de personas de los municipios jaliscienses y michoacanos. El padre José Luis dejó la parroquia por el nombramiento de rector del santuario de Cristo Rey de su tierra natal, dado el 17 de marzo de 2007. Fue residente en aquella ciudad y actualmente es párroco de San Francisco en Jiquilpan, por el nombramiento del 7 de agosto de 2016, donde ha puesto énfasis en la atención a los movimientos laicales y las obras materiales en el templo de San Francisco. Impulsa grupos como la Legión de María y la Orden Tercera Franciscana Seglar y otros más. Restauró el templo parroquial, el templo del sagrado corazón y realiza también en las capillas de los pueblos obras significativas que están sujetas a esta parroquia con el apoyo decidido de dos vicarios. El padre José Luis dejó en La Palma un buen recuerdo por la atención a los laicos y las obras dentro del templo y en las capillas de la parroquia de La Palma. Vaya el presente como un reconocimiento a su labor.